¿A ustedes? ¿A ustedes? No. Yo no vi que viniera nadie. No. Nunca viene este día. No. Viene los miércoles. ¿Ahora qué es? Jueves. Vino hoy. Todos los jueves viene. ¿Por qué puede ser? Si viene los miércoles, ¿por qué? No. ¿Viene los jueves? No. Viene los miércoles. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque si viene los miércoles. ¿Y por qué está tan seguro? Porque estoy seguro de eso. ¿Cómo sabe tanto usted? ¿Eh? ¿Usted cómo sabe tanto? Porque tengo la memoria todavía buena, pero no como ustedes. ¿Oí lo presumido? Vino hoy. Hoy. El miércoles. Hoy es jueves. ¿Hoy es jueves? Pero no viene nadie. Sí. ¿Viene los jueves? Los miércoles. El miércoles viene. Ah, ¿tú también estás destrapada? Sí, no lo convulgamos ahora. ¿Tú convulgaste ahora? ¿A qué hora es? Mentirosos. ¿Quién es mentirosa? Por eso. ¿Por qué? Porque no convulgamos ahora. ¿Cómo no? No. ¿Con quién les trajo la comunión? Rogelio. ¿Eh? ¿Y qué día viene Rogelio? Los jueves. Ah, no. No, ayer vino. ¿Hoy? No. Ahora no. Yo no le he visto que venga. No, 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 yo no le he visto que venga.